Sigo buscando el porqué, te fuiste de aquí Dejando un abismo entre tú y yo No te he podido olvidar No sé si a ti te pase lo mismo Toda mi vida cambió, me falta tu amor Siento que pierdo la razón Y hoy te he vuelto a llorar Porque sin ti no aprendo a vivir Vuelve Quiero sentirme en tus brazos Quiero besarte en los labios Por siempre quedarme a tu lado Vuelve Sabes que tú me haces falta La espera es cruel y lastima Vuelve y llena de amor mi vida ¿Cómo sacarme este amor que ahora es dolor? Tal vez olvidarte sea mejor Pero no puedo engañar Este corazón que espera por ti Vuelve Vuelve Quiero sentirme en tus brazos Quiero besarte en tus brazos Quiero besarte en los labios Quiero Doing Llevar Quiero sentirme en tus brazos Quiero sentirme en tus brazos Gracias por ver el video